Música Me gustaría que antes de comenzar este bloque podamos ver este video que tenemos Señor director, por favor, podemos ver el video Música Creo que te dejas estar, creo que te dejas ir No sé, digo yo, me da la impresión Me da la impresión de que eso sucede Hay muchos varones que por ejemplo mueren de infarto, de cáncer Casi todos en los tres primeros años de las muertes de los hijos Mirá, a mí yo lo he estado pensando desde lo que me toca Que es la psicología A mí me parece que en realidad el varón tiene el mandato De ser el proveedor y el protector de la familia Y cuando un hijo se muere en una circunstancia tan traumática Como es un hecho vial Yo creo que los varones lo que sienten es la responsabilidad De no haber podido cumplir con lo que se esperaba de ellos como padres Y eso es muy difícil Digamos, cuando vos sentís esa culpa tan profunda Es difícil, digamos, de revertirlo Digamos, tenés que hacer una fuerza muy grande Y tener una claridad muy grande Para poder transformar todo ese dolor en algo Que les sirva a los demás Que la verdad es eso lo que deberían hacer Pero bueno, hay muchos que no Que no les alcanza la fuerza Y enferman y fallecen Siempre, casi siempre de enfermedades Me parece que es enfermo pensar en el olvido de un ser querido Entonces, desde ahí Nunca pensé en cerrar y olvidar Muy por el contrario Lo que me parecía Digamos, lo que siempre me parece Es que lo más saludable Y lo que mejor te acompaña Es que ese ser querido Esté dentro de uno En forma constante Y acompañándote en cada momento de tu vida O sea, eso es lo más dichoso Y aunque sea con dolor Porque el dolor después se va Como te puedo decir Uno va acostumbrándose a convivir con el dolor Pero olvidar es algo muy terrible Es algo muy traumático Entonces, me parece que siempre pensé Que lo mejor era, aunque con dolor Convivir con eso Convivir con el recuerdo Convivir con la presencia viva Y constante Porque, digamos Me parece que era casi Lo mejor para mí El mejor homenaje a Úrsula Y creo que eso Para los padres Es lo mejor, ¿no? El 22 de mayo de 2005 Una tragedia Terminó con la vida de A ver si digo bien Nayib Abraham Nayib Abraham Nayib Abraham De 19 años Úrsula Nortz 16 años Y Carlos Alfaro Que fue a terapia En estado de coma Carla Alfaro 16 años Quien conducía ese automóvil Estaba en estado de viedad Cuando uno ve cosas como estas Movilizan nuestra vida Y me pregunto muchas veces Como mamá Cómo superar este dolor Y cuánta impotencia ocurre Y cuánta impotencia ocurre Hoy justamente se cumplen 9 años De este suceso Y hoy la mamita de Úrsula Nortz Una de las jóvenes fallecidas Es la que nos acompaña Justamente hoy En el día Justamente el día de ayer Se cumplió 9 años Y está aquí en el piso con nosotros Que es el informe que usted acaba de ver Me pregunto Quería En este momento Acerca Que hubo Para tu vida Un antes Y un después Después de esta tragedia Sí Sí, sí Desde luego Sin duda Sin duda alguna Cuando sucede 9 años De este tema Pregunto por desconocimiento La muchachita que entró En estado de coma Sigue en coma vigil Sigue en coma vigil Ella Su coma vigil Digamos Ella tiene una atención domiciliaria Carlita Donde los médicos Van una vez por semana A verla Tiene Quinesiólogo Tres veces por semana Y cada 15 días La llevan a un centro de rehabilitación Digamos Como para completar el tratamiento Y lo que se hace Es Digamos Mantener Su Especialmente Su estado muscular Y cuidar Clínicamente La salud del cuerpo Esperando la posibilidad De que en algún momento Un milagro Un milagro Claro Porque ella tuvo desprendimiento De cerebelo Entonces bueno Allí es donde Se encuentran con la dificultad De que todavía esto No ha podido Ser reparado Entonces bueno Hay que Siempre esperando la posibilidad Entonces su cuerpo Lo mantienen Exquisitamente Claro Pero oramos Realmente Me gustaría Orar Por el milagro Y por tantos aquellos Que quizás Están en estas circunstancias Porque es un misterio El hecho de Es un misterio todo Pero es un misterio El hecho de Las personas Que entran en estado de coma Es un misterio Pero realmente Son esos misterios Que le pertenecen a Dios Pero podemos orar Por el milagro Y sé que Dios Dios trae respuesta Sin duda Ahí la tenemos Ahí está Ahí está Esa es la niña Esa es Carla Y Teresa es su mamá Esa es la Oramos por Por Teresa En el nombre de Jesús Y ella no tiene Ningún signo Ninguna respuesta Ella lo que puede Es escuchar Digamos Distinta intensidad De sonidos Y reconoce Las voces cercanas Ah mira Que es La de su familia Y ahí Ahí recién Estábamos mostrando algo Porque Como decía Indudablemente Me gustaría Que le alcances La armerita Ella es Carlita Ella es tu hijita A ver Ella es Carla La de Rosco es Carla Y Úrsula Es la que tiene La cabecita La que está Ella La que tiene La mano Sobre el hombro De la amiga Ajá Ella es Ursi Y Carlita La que tiene Ellas tres Iban en el automóvil Que accidentado Iba Claro Úrsula Y Nayib Iban atrás Ellos dos son los que fallecieron Y Carla Iba adelante Entonces Este El airbag Bueno Pudo salvar la vida Pero bueno Evidentemente Con la fuerza Sí La fuerza Que ejerce Se desprendiera el cerebelo Sí Sí Y bueno Matías Era que conducía Bueno Prácticamente salió ileso Solo algunas Algunas cositas Muy menores Este Pero producido Por alguien Que manejaba Él conducía Claro Matías Capozuca Que bueno Es el chico que conducía Estaba altamente alcoholizado Tenía 2,5 de alcohol en sangre Cuando lo permitido Es 0,50 O sea Estamos con mucho Mucho alcohol En el cuerpo Y entonces En tres cuadras Ellos estaban en un semáforo Y cuando salen del semáforo Ponen el pie En el acelerador A fondo Y en tres cuadras Levanta 135 kilómetros En plena ciudad Por supuesto La verdad Que una negligencia Extrema Total Y a partir de ahí ¿Cómo De alguna manera Cómo Si se puede decir así ¿Cómo fuiste neutralizando Ese dolor? ¿Cómo fue esa? ¿Fue por etapas? ¿Cómo viviste? Sí ¿Es tu única hija? No, yo tengo a Micaela Que en este momento Tiene 21 años 21 años Sí ¿Y cómo lo viviste Con tu otra hija? Porque esa otra hija Si bien era todo muy trágico Pero ya viste Como todas las cosas Está el otro hijo Que reclama la presencia De la mamá Con eso es muy difícil Y a la vez Tenés el hijo presente Que necesita su mamá O su papá ¿No? Entonces eso La verdad Que sí Es ir Digamos Transitando en eso Y también ver Que Micaela Lo que Lo que hacía Era un poco Este Dividirse Entre su dolor Y atender a su mamá Y atender a su papá Porque también ella Con ese esfuerzo Ahí la tenemos Ese esfuerzo Con su amiga Ahí está Su amiga Antonella Ahí está Sí Y Este Bueno Ya te digo Sí Fueron Los primeros meses Fueron muy complicados Muy complejos Digamos De desesperación Claro Distintas etapas Exacto Que no pasa Y a raíz de eso ¿Cómo ¿Qué surgió en tú? Claro ¿Qué dio como resultado? Sí, exactamente De alguna manera Este 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 Tuviste Que transitar Y si Yo después Digamos De esos Primeros Menses Lo que me di cuenta Era que Varias cosas Primero dije Bueno Evidentemente Si ella se fue Y yo quedé Para algo quedé Una misión Tengo que tener Esto no puede ser En vano La muerte De una criatura Y de algo tan Poco natural Como que uno Que se muere un hijo Antes que uno Porque eso es algo Que uno no calcula Que uno no calcula Jamás No Yo digo siempre Si no Nunca Todo el mundo Dice eso Ningún papá Está preparado Para irse Antes que No tiene nombre Puede ser viuda Puede ser huérfano Pero perder un hijo No tiene nombre Porque no está calculado Porque no está calculado Es casi antinatural Claro Claro Realmente Realmente Entonces Bueno Yo me di cuenta De eso Digo bueno Evidentemente Acá hay una misión Por cumplir Porque si no Tendría que haber sido yo La que se iba Y además estaba Micaela Y además Después empezamos A ver Y a darnos cuenta Que había un montón De chicos Todos los que salen Haciendo la foto Muchos más Amigos de Mica Y amigos de Úrsula Que estaban ahí Siempre al lado nuestro Y como esperando De que De que hubiese Una transformación De Entonces Dijimos Bueno Esto es O irse con ella O quedarse vivo Pero Pero Transformarlo Transformar esta realidad Y hacer algo Para salvar otras vidas Entonces Ahí Fundamos Una asociación civil Para trabajar En la educación Y en la Concientización vial Y acá vos tenés Una remera Que Bueno La idea era Que se lo pusiese Pero bueno La podemos mostrar Ahí está Mira que bárbaro Esta es La ONG Compromiso vial Por Úrsula Norts Y Carla Alfaro Alfaro Asociación civil Y detrás Veamos Ah eso es lo que está detrás Esto es lo que está delante Seguridad vial Responsabilidad Colectiva Reflexionar Ahí está Sobre nosotros mismos El primer paso Para la concientización Esto pasó Hace nueve años Pero la realidad Es que hoy día Esto es buenísimo Esto que están haciendo Y como Como lo desarrollan Como se maneja Nosotros Trabajamos Respecto de la educación Vial Lo que hacemos Es que nos ponemos Estamos a disposición De digamos De las escuelas O de los grupos Grupos de clubes O distintos grupos De jóvenes Este Y principalmente Este Escuelas Que nos llaman Y vamos a hacer Talleres De participación No No damos charlas Porque nos parece Que la gente Los chicos Tienen que vivenciarla La experiencia Y aprender De esa vivencia Entonces Este Tenemos en la asociación Distintos grupos Este Que se preparan Para los más chiquitos O para los Para los jóvenes ¿No? Y para adultos También Hay algunas Algunas Este Empresas Que nos llaman Por ejemplo Que tienen Trabajando con ellos Este Gente que tiene que salir A la ruta Vendedores Y entonces Nos llaman Y hacemos talleres De De Concientización Con ellos Y con ellos Y sus familias Porque lo que hacen También invitan A toda la familia Y entonces A veces Hacemos los talleres Con los La gente que trabaja En esa empresa Y toda su familia Y es muy interesante Y eso Respecto de Sería Fundamentalmente De la educación Vial Y en Concientizaciones Hacemos Múltiples Actividades Especialmente Que tienen que ver Con intervenciones En la calle Intervenciones urbanas Para que sea Digamos Más multitudinarias Para que nos vea Mucha gente A raíz de esto Yo creo que hubo En el gobierno En el Eh Alguna ley Que se estableció Nosotros también Lo que hacemos Es trabajar Digamos Esto lo hacemos Con los ciudadanos En general Y después Lo que hacemos Es buscar Los espacios Que tengan que ver Con lo legislativo Y con lo judicial Nosotros Yo digamos Hablo en nombre De todos Los padres Y familiares De víctimas viales Tenemos un problema Bastante importante Con la justicia Porque la justicia No responde A los criterios Que los familiares Vamos viendo Como necesidad Digamos De concientización Vial Respecto De la penalización A aquellos Que atentan De algún modo Contra la vida De los demás Entonces Tratamos De buscar Todos los espacios Posibles Para que se nos da Como ONG Así que hemos Trabajado Nosotros tenemos Una ley La más importante Digamos La más importante Que hemos logrado Ha tenido que ver Con lo administrativo Y que es Una agencia Nacional De seguridad vial Eso lo logramos En el 2008 Y luego de ahí Cada provincia Podía ir adhiriendo Fue así Que en el 2010 Logramos que la provincia De Santa Fe adhiera Y tenga una agencia Provincial de seguridad vial Y en el 2012 Una agencia Municipal De seguridad vial Que eso ayuda Y ayuda mucho Porque significa No solo Un montón de gente Trabajando para la seguridad vial Sino que un presupuesto Específico Porque Bueno Requiere dinero Para que Los controles Sean realmente Los controles Y los trabajos También De educación Vial Sean realizados Así que El Ministerio de Educación De la provincia Y de la nación También están abocados En el trabajo Con los niños Y A veces queda un poquito En las conciencias De los docentes Debería ser un poquito Más riguroso A nivel curricular Pero bueno Ya lo lograremos Seguimos insistiendo Nosotros no No nos cansamos Con eso Y posteriormente Bueno En ordenanzas Lo que tenga que ver Con ordenanzas En el municipio También Tenemos un espacio Dentro De La comisión De derechos humanos Del Consejo Municipal Porque nosotros Decimos que La seguridad vial Es ante todo Un derecho humano Porque es el derecho A la vida Y al cuidado De la vida Y desde allí Trabajamos Así que bueno Allí también Tratamos de influenciar Para Cambiar la conciencia De los que De los que hacen leyes Buenísimo Y después Con la justicia Ahí es más difícil En realidad Tenemos más Tenemos más Posibilidades Con la justicia Administrativa Que con la justicia penal La justicia penal Ahora va a venir La modificación Del código penal Vamos a ver Cómo nos va con eso Venimos trabajando Desde el 2009 Con el senado Y con los diputados De la nación Y de las provincias Que bueno En este sentido Vamos a ver Que Me estás diciendo Algo Muy bueno Me parece Que Cómo canalizaron Este dolor Esta situación La canalizaron Para el bien De la comunidad Me parece Extraordinario Todos los que Están integrando El equipo El grupo Como le llamen Son papás Que han tenido Dificultades Con sus hijos No No solo Que han tenido Algunos problemas Claro Alguna No, no solo Tenemos Tenemos padres Tenemos hermanos Tenemos víctimas Viales Lesionados Que se han podido Recuperar Y tenemos Gente que se interesa Muy fuertemente En el tema Tenemos amigos De chicos Que han fallecido Son muchas personas Que están involucradas Somos bastantes Los estables Somos 13 personas O sea los de todos los días Si, si El equipo El equipo Diario Somos 13 personas Y digamos Y así Digamos La Los miembros Más abarcativos Seremos unos 35 O 40 O sea cuando llamamos Para voluntarios Y demás Si se arma un grupo Hay mucha gente Que está interesada Porque es una problemática Muy seria Muy seria Imagínate que Bueno 20 personas por día En este país A raíz de la La inseguridad vial Escuché el otro día Un informe Y me espantó Realmente La cantidad Que De Accidentes Trágicos En este sentido Y por gente Que va alcoholizada Claro Exactamente O que hacen picadas También También Y esto La verdad Que me 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 impactó Ver Este Escuchar La cantidad ¿No? De 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 accidentes Que hay ¿No? Yo por eso digo Que tiene que ver Con Digamos Con esto De los valores Es fundamentalmente Un problema De valores Sí Sin duda Porque Justamente Quien bebe No tiene que conducir Y eso Es un valor Que uno debe Llevarlo dentro Después Cuando vos Digamos Al prójimo A vos mismo Y al prójimo No lo estás Respetando En un mínimo cuidado Que es mínimo Mínimo cuidado Quiere decir Que ese valor No está en vos No Por eso Es un problema De valores Y es una responsabilidad Colectiva Desde allí Exactamente En general Hay tantísimos valores Que se han perdido Y que bueno Las consecuencias Son trágicas En todos los sentidos ¿No? Realmente Que bueno Me encanta Y seguramente Usted que está Escuchando Este Estará Después nos vas a decir Bien Como pueden Participar De esto Porque Es muy interesante Escuelas Que pueden Invitarles Este Para tener Estas charlas Para mí Es algo Muy muy Este Interesante Interesante Como como Canalizaste Este Tu dolor Buenísimo Y mi pregunta Que no me la contestes Ahora Después vamos Ya finalizando El programa Bueno En el próximo bloque Terminamos el programa Ya Pero no quiero Quiero irme Sin preguntar Hacerte esta pregunta ¿Te enojaste con Dios? No me la contestes Vamos Hacemos una breve Paréntesis de tiempo Enseguida regresamos Música 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 Gracias por ver el video.